Padre, yo te quiero amar y alcanzar tu corazón El mío derramar a tus pies Más cerca quiero estar Señor y adorar con toda pasión Bendí, bendí, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya En medio de la tempestad afirmar un día estaré Tú eres mi refugio, oh Dios Y no importa dónde esté En Valamón te adoraré A ti yo canto, gloria, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor, necesito tu mirada Escuchar los latidos de tu corazón Y esconderme en tus brazos, oh Padre Toda mi alma te busca a ti Junto a los ángeles cantaré Tú eres santo, exaltado Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya